Amigos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé a qué hora estén viendo este vídeo Espero se encuentren súper bien, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo Como ya saben yo soy Luis Suárez El día de ayer, viernes, me entregaron las mascarillas que pedí Como algunos de ustedes ya deben saber, pedí una docena de mascarillas con mi logo Que lo voy a dejar por aquí, estuvieron súper súper lindas de verdad Pues le pedí a una amiga que trabaja con otra chica y confecciona mascarillas, ok Hice mi logo bien bonito de YouTube Entonces el día de ayer me las entregó por la mañana a eso de las 10 y media de la mañana casi Y pues todo bien, todo bien, me encantaron, las vi súper súper lindas, quería ponerme en ese momento ya Pero aún no llegaba a mi casa Entonces al momento de estar caminando buscando el regalo de mi mamá Pues ella me envió un audio Preguntándome esto Y yo le dije En ese momento decidí hacerle una broma Estaba con mi amigo Marcelo, él me estaba acompañando el día de ayer Entonces decidí hacerle una broma de decirle lo siguiente La verdad no tanto, pucha lo vi en foto bacana Pero acá las estoy viendo y como que No tanto de verdad, pero igual ya pues gracias Lo que ella me dijo fue esto Que lo voy a dejar por aquí Me dijo Si, recibí quejas esta vez No las hizo bien como la vez pasada La chica me comentó que ella ya no está fabricando Sino su hermano y él trabaja con otra tela Mis disculpas Suárez, en serio, lamento que te haya decepcionado En ese momento yo cuando leí ese mensaje Créanme que me sentí mal Me sentí mal Porque o sea, dije wow, se va a poder súper triste Porque otras personas también como que se habían quejado Pero a mí de verdad me encantaron un montón A mi familia también le encantó un montón Y pues le dije lo siguiente Si, me he dado cuenta de que había muchos errores Pero en realidad no Están súper súper bonitas de verdad Y ella me dijo esto A las 12 y 37 me respondió esto Pues más mil disculpas Sinceramente quería dejarlo así Insatisfecho Me sentía súper súper mal de verdad De escuchar eso Porque se le notaba que estaba como triste Bajoneada digamos Pero vamos a seguir escuchando Ya había reclamado a la chica Que me dijo que me la disculpara Que su hermano no trabaja y la bella Y pues ella ya se había retirado de la fábrica Y daba mil disculpas en serio Decidí decirle la verdad De lo que De que era una broma pues no De que en realidad Lo que Los errores que Que yo según yo había notado Pues no son reales Porque a mí me encantan un montón Le dije lo siguiente Yo me lo siguiente Que pedíme de escuchar Se le era una broma De verdad De verdad De broma Quería verte recta Y pues en serio A mí me gustaron un montón Bueno no sé si De repente como dices Que el chico o la chica Este trabajo Ante su hermano No sé qué Igual A mí me encantaron De verdad A mí me encantaron un montón Por eso Ya la publiqué En mi estado De Whatsapp Cierto La foto Que me tomé Como una mascarilla Y pues te la voy a mandar Porque a mí me encantaron De verdad Me encantaron muchísimo Y te lo dije Me encantaron un foto Y me encantaron un montón Muchísimo de verdad Muchísimas ganas De sacarlas Ya y probarme una Solí como estaba Haciendo otras cosas Por el compañero Pero de verdad Muchísimas gracias No sé por qué pedirme esto Pero me encantaron Eso le dije Al momentos de que ya Le había dicho De que era una broma Realmente Porque en realidad Me encantaron Me encantaron un montón ¿Cuántas veces voy diciendo Me encantaron? Muchísimas veces No Bueno Pues ella me respondió esto Y de verdad Como que me Me reí Porque creo que Creo no Si se la creyó Si se la creyó Cayó Y pues ella dijo esto Ay Luis Me pusiste el corazón Fuera No pero bueno Igual gracias En serio Gracias por la compra La sombra Conmigo Ay pero ahorita Y bueno Gracias No sé yo Gracias Entonces me envías la foto Ay Luis Te voy a matar En serio Cuando te vuelvo a ver Ok No Sí Súper 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 bonito El diseño De verdad Muchísimas gracias Marisela Sigamos con el audio ¿Qué más dices? Sí Pero Me gustaron el color Y todo lo tuyo Y todo lo que Todo lo tuyo Ay quise hablarlo Oye Le pusiste un paciente Oye Pero si lo arreglaron Verdad Lo de Suárea A Suárez ¿Verdad? Sí Eso es lo que no Sí Sí Porque cuando Marisela Me envió El diseño Pues decía En la de Donde estaba El icono de Instagram Decía Suárea Luisito Y pues es Suárez Entonces le dije El error Al siguiente día Creo No me había dado cuenta De eso Yo tampoco Y me dijo Que ya Que lo iban a regir Y pues lo corregieron Y me quedó genial Pues sí Estuvieron súper Súper chéveres Súper geniales Marisela De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y pues Me estaba matando La risa Porque dije ¿Le hacemos la broma O no? ¿Le hacemos la broma? Y pues No podía Porque como que yo No Para ponerme serio Es un poco complicado Y pues me estaba Matando de risa Y entonces Este Al momento Que le envié El audio Diciéndole Marisela Este La verdad No me gustaron Mucho Si en persona Yo foto Las vi Pues Ay yo Pues las vi Este Bonitas Pero en persona Como que no tanto Digamos Pero ya Pues ya fue Entonces Después de que Le mandé El audio Me estaba Matando De risa De verdad Y pues Después de que me Escucharon Me dice audio Yo le dije Esto Siempre Pensé que te ibas A poner Así Con un gión Pero era Preocupada Y como que Arrepiente Nerviosa Y mal Y dije Mejor no Hay que acabar Con esta broma Con esta broma En serio Están super Super Increíbles Muchísimas Gracias Pues Les enseñé Mi familia Y pues Están Super contentos De verdad Les encanta Pues si Vamos para adelante Ahorita te voy a enviarla ¿Qué dice María? ¿Quieres una mascarilla? Tan facherita Como estoy diciendo antes Y en TikTok También De mi estado Por si la quieres De repente Para Página No sé Cómo lo haces Pero igual Muchísimas gracias De verdad O sea Si suelen pasar Las cosas Cuando no trabajan A veces Las cosas No salen bien Pero igual Si tienes que Sigue terminate Nada más O sea Lo que pasa Cosas buenas Cosas malas Van a pasar Pero bueno Siempre te estás Viendo adelante Cuidado Eso fue lo que le dije Y pues ahí Acabé La broma Le envié la foto Que ella Lo pone en su página Es Damar Estar Perú Y pues Está super Super genial Y después de eso Ella me respondió Este audio Que está aquí La verdad No me acuerdo Que dice Pero vamos a escucharlo Creo que Eso va directamente A tu canal De YouTube O dándole Una broma Pesada A una amiga Y aquí estamos grabando Porque te juega Me pones El alma En mil Pero gracias No se compra Todo super bien Muchísimas gracias Maricelo De verdad Estuvieron super Super geniales Las mascarillas Por favor Producción Las tiras Ya Producción Las mascarillas Aquí están Aquí están Las mascarillas Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Como les dije Pedí Una docena De mascarillas Con mi logo De churro Pues tengo pocos seguidores Unos 56 Recién está comenzando Y pues sé que Vamos a comenzar Vamos ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ¿Dónde está? Acá Esta es la mía Ahí está Luis Suárez Luis Suárez Suárez Luisito Aquí están Están super geniales Me pudo ahí Ahí está Nos la ponemos Genial ¿Verdad? Ok Y pues estuvieron Super super geniales De verdad Muchísimas gracias A Damar Store Perú Muchísimas gracias Maricielo Y pues sigue adelante Muchas bendiciones Para ti también Amigos Muchas gracias Por quedarse Hasta el final Del video Espero su apoyo De corazón Les agradecería Un montón Que le den like Que se suscriban Me ayudarían Demasiado Les mando Muchísimos abrazos Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para ustedes Y para su familia También En cualquier cosa Cuídense mucho 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 Dios los cuide Siempre Y nos vemos En el siguiente Video Chau 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 Chau